La próxima semana podría activarse ya en Puerto Vallarta el laboratorio estatal de salud ubicado en el remance para la realización de pruebas PCR y detectar así casos de COVID-19, por lo que este fin de semana podrían correr las primeras pruebas en la ciudad. Así lo dio a conocer el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, ante la presentación del Corte de Radar Jalisco Sistema de Detección Activa COVID-19 como parte del Plan Jalisco COVID-19 en donde se han confirmado hasta este miércoles 263 casos positivos en el estado. Por otro lado, se dio a conocer en cuanto al corte de toma de muestras llevado a cabo del 15 al 22 de abril por la Universidad de Guadalajara un registro de 630 ya realizadas. Asimismo, se definió un centro de atención telefónica en donde se han recibido alrededor de 1.977 llamadas de personas que presentan algún síntoma de COVID, solo se tiene registrada una persona de Puerto Vallarta que ha marcado. Por lo que el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que se tendrá que dar más información y promoción para que la gente pueda hablar y se hagan las muestras. Por otro lado, el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen, informó que hay 26 municipios del estado con al menos un caso de COVID-19. Asimismo, el funcionario estatal dio a conocer que se han realizado muestras al personal médico que está en contacto directo con casos de COVID-19 en los hospitales. En el de Tomatlán se han realizado 21 muestras tomadas, cero pendientes y han resultado 21 negativas. En el Centro de Salud Ixtapa II, en Puerto Vallarta, se realizaron 20 muestras, hay cinco muestras pendientes y el resultado es uno positivo y 19 negativas. En el Hospital Regional de Puerto Vallarta se tomaron siete muestras, hay 43 muestras pendientes y el resultado ha sido siete negativas. Por su parte, Alfaro Ramírez destacó que continuarán los muestros en el municipio, ya que se avecinan las semanas más complicadas. Nosotros el fin de semana vamos a hacer un mensaje para todos los jaliscienses para hacer un balance de cómo vamos. Quiero adelantarles porque ya tenemos algunos indicadores que son muy sólidos, que vamos muy bien, que Jalisco está poniendo un ejemplo nacional, que las medidas que tomamos esta semana se van a ver reflejados, precisamente en menos contagios y en menos muertes. Con imágenes de Carlos Castillo, CPS Noticias, Brenda Beltrán.